Bueno, ahora como les prometí, señores y señores, tenemos el honor de tener con nosotros. Han tenido una gran deferencia de hoy mismo aceptar nuestra invitación y han venido al programa las dos ganadoras de Belleza Latina. Ponme una música, un redoble de batería y que pasen Ana Patricia González y Carolina Ramírez, por favor. Vamos a ver. Ana Patricia. Sí. Silencio, por favor. Órale, hermanito. Gracias, México. Los quiero mucho por las votaciones y los puntos. ¿De qué parte de México tú eres, Ana Patricia? Bueno, yo nací en realidad, nací en Guadalajara, México, Ciudad Mérida, Yucatán. Ok, ¿y por qué piensas que ganaste, Ana Patricia? Bueno, yo gané por las cualidades que tengo, porque tengo un chingo de cualidades. Un chingo de cuerpo, tengo un chingo de estatura, chingo de hablar. Yo soy una mujer sexy, como mucho ven. Gracias, vigencita. Ok, vamos a ver. Tú, Patricia, ¿cómo es? Carolina, ¿no? Carolina Ramírez. ¿Tú eres la colombiana? Yo soy de Colombia. ¿Qué tú crees que pasó? ¿Qué pasó, tú crees, Carolina? ¿Por qué no ganaste? Yo creo que todo ha sido una farsa. Como ustedes saben, todos los mexicanos tienen el monopolio en las comunicaciones aquí en este país. Y nosotras, las colombianas, no pretendemos que esto pase porque... Una pregunta, no llores. ¿De qué parte de Colombia eres tú, Carolina? Yo soy de... ¿Me permito un momento, hermano? Sí. ¿De qué parte de Colombia eres tú? De Caracas. Caracas no está en Colombia. ¿De qué parte de Colombia eres tú? De... de Montevideo. ¿Montevideo? ¿Colombia? Montevideo es que está a la parte norte, pegadito arriba. Sí. A la parte norte de Colombia, ¿sí? A la parte norte de Colombia, sí. Haciendo frontera. Haciendo frontera y arriba. Con el agua, ¿no? Con el agua. No tiene ninguna cualidad. Se hace frontera con el agua. Me parece una vergüenza, una falta de respeto. Le digo por matizos públicos que teníamos a las dos ganadoras aquí. Váyanse de aquí, por favor. Váyanse de aquí. Claro.